¿Qué tal mi gente? Bueno, novedades en el caso Daniel Sancho, Edwin Arrieta y es que parece ser que fijaros que en todo este tiempo que llevamos hablando, en estos tres meses de que sucediera el fatal asesinato de Edwin Arrieta, presuntamente por Daniel Sancho, tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo, era como que cada uno iba por su lado, como que bueno, se hablaba de que no se llevaban bien, como que cada uno te quería tirar por una línea de defensa para Daniel Sancho, con que no querían coincidir, bueno, una serie de cosas que al final, bueno, si hubieran coincidido en la cárcel visitando tampoco hubiera pasado nada, es decir, se entiende que son padres, aunque ahora sean exparejas, pero que son padres de una persona a la que quieren, ¿no? O sea, totalmente comprensible. Pero es que lo más curioso de todo esto es que quieren demandar a los medios que los difamen a ellos y en eso sí se han unido, esto es lo curioso, ¿no? Y lo que también me resultó curioso es que quieran demandar a Mediaset, sobre todo, no sé qué tiene en contra Mediaset que, por ejemplo, no haya hecho, es verdad que en Antena 3 hay solamente pues dos programas que tratan un poco el corazón, que sería Espejo Público y Sonsoles, y es verdad que en Telecinco estamos hablando de desde por la mañana hasta por la tarde-noche, con Tardear, con Así la Vida, con los fines de semana, con fiestas, con Socialite, en fin, con Vamos a Ver, son muchísimos programas, yo lo entiendo, ¿no? Pero es que lo curioso de todo esto es que en tal caso esa demanda la pondría Ramón Chipirraz y Carmen Balfagón, que son los que precisamente se han paseado por esos platos, ¿no? Cualquier juez diría, bueno, pero si vosotros mismos que estáis interponiendo la demanda en nombre de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sois los que estáis paseándose por esos platos. Sí, no os habéis paseado en los últimos dos meses, pero en el primer mes fue brutal, ¿no? Se quería, no sé si recordáis, quería que se hiciera el caso muy mediático y por ello, pues se pasearon por distintos platos, ¿no? Bueno, mi gente, vamos a reventar el botoncito, dar suscripciones, de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? Bueno, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo Unidos para blindar a su hijo Daniel Sancho ante los medios de comunicación. El actor y su expareja planean demandar a los medios que difamen la imagen personal de su hijo en común. A ver, yo no sé qué medio está. Difamando. Yo creo que dentro del amarillismo, por supuesto, que se ha buscado en este caso por parte de los medios de comunicación, yo siempre he visto que dentro de lo que cabe siempre han hablado con expertos, tal cual. Es verdad que en algunas mesas de debate había gente del cotillo comentando este tema, pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco creo que mientras que se trate con respeto y tal, yo no lo veo mal, ¿no? O sea, tampoco vamos a ponernos ahora en un caso que está suscitando el interés de todo el mundo y evidentemente pues se habla y se habla con los colaboradores que se tienen. Que sí, que hace su uso comentando, bueno, lo que hay, ¿no? En fin. Bueno, están siendo unos meses difíciles para el actor Rodolfo Sancho y toda su familia. Daniel Sancho, su hijo mayor, fruto de su relación con Silvia Bronchalo, se encuentra en prisión en Tailandia tras haber confesado el asesinato y descuartizamiento el cirujano colombiano Edwin Arrieta a principios del pasado mes de agosto. En este momento el chef se encuentra en un punto crucial en su proceso judicial y es que estamos a siete días, señoras, señores, a una semana justa de que volverá a declarar en un juicio debido a esta incertidumbre y la falta de un abogado tailandés, Rodolfo y Silvia. Sus padres han tomado una tajante decisión para blindar a su hijo. Y otro de los motivos por los cuales no tendrían este abogado, lo tenéis en el vídeo anterior bastante bien explicado y es que parece ser que, según comentó el otro día Big Joe, no tendrían dinero suficiente para contratar a un abogado tailandés. ¿Por qué no tienen dinero para contratar a un abogado tailandés? Porque por lo visto, según cuentan, costaría 500 euros la hora a un abogado, o sea, contando desde por la mañana hasta por la noche, aunque duerman, ¿no? Es una forma de hablar. 500 euros la hora desde que tú lo contratas. Están costos a la defensa en Tailandia. Y esto ya nos lo comentó Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, el español, pero que vive en Tailandia y que ya ha muchos años allí y nos dijo, allí la defensa es carísima. Es como este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor la gasolina en un país está mucho más barata que en otro, el aceite es mucho más barato que en otro. Pues esto es igual. La defensa allí, por los motivos, sea cuales fueran, pues bueno, está muchísimo más caro. 500 euros la hora, ¿eh? Ojito. ¿Quién puede permitir? Bueno, ni el propio Rodolfo Sancho se lo puede permitir, ¿no? Bueno, parece que la expareja ha querido dejar a un lado sus diferencias, puesto que hace unos días salía a la luz noticia de que ambos habrían protagonizado algún tipo de desencuentro entre ellos con motivo del proceso judicial, como que un tirado para una línea de defensa, otro para otra, ¿no? Bueno, así lo ha informado Efe las últimas horas después de que el despacho portavoz del padre del chef, Averun Abogados, se centre para su defensa legal ante la constante divulgación de informaciones perteneciente a la estricta intimidad de Daniel y noticias infundadas sobre su persona. Según las últimas informaciones, el juzgado número 56 de Madrid celebrará el próximo 14 de diciembre una vista en la que los abogados del intérprete del Ministerio del Tiempo pedirán que se prohíba a Mediaset seguir informando de la vida privada del joven puesto que se encuentra en prisión. El objetivo de los padres de Daniel es proteger al chef con el derecho fundamental de intimidad y al honor. La expareja considera que las últimas informaciones solo buscan el borbo y el sensacionalismo y temen que perjudiquen su defensa legal en Tailandia. A ver, yo ya creo que con todo lo que se ha hablado no creo que haya nada que vaya a perjudicarlo más que el propio hecho de haber confesado y demás. Yo ya no creo que haya nada que se pueda comentar que no se haya comentado ya. O sea, os recuerdo que cuando salió el muchacho que, bueno, me partió los dientes, el otro le partió no sé qué en una discoteca porque se quiso colar en la parada del taxi. En fin, o sea, ya esto salió, son cosas que salieron hace mucho tiempo y ya está. No sé hasta qué punto esto puede dañar el honor de una persona famosa. Claro, él realmente nunca ha vendido nada, pero bueno, está en redes sociales. No sé, tendríamos que mirarlo realmente, ¿no? Pero bueno, que el caso se ha hecho mediático y la prensa no tiene la culpa de que esto interese. Pues no sé hasta qué punto. O sea, realmente el nieto de Sancho Gracia, Daniel Sancho, salió desde muy niño e incluso en alguna portada, no sé si en portada o dentro, pero en alguna revista en su momento. Es decir que ya, digamos, se vendió como alguien famoso, ¿no? O sea, el nieto de Sancho Gracia, un actor muy reconocido aquí, que es el padre de Rodolfo Sancho o era el padre de Rodolfo Sancho para los que sois de fuera de otros países y entendáis un poquito que no solo Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, es famoso, sino que el primer famoso fue el abuelo, en este caso, de Daniel Sancho. Bueno, un actor muy famoso y por ello quiso seguir los pasos Rodolfo, ¿no? Bueno, por otro lado, Mario Bonaccio, su abogado, ha decidido actuar contra el medio de comunicación que más se ha invadido durante meses en la esfera privada. También asegura que se demandará a otros medios, si bien no adoptan el calibre y volumen televisivo de Mediaset, también han incurrido en prácticas similares invasivas de sus derechos fundamentales e insisto, insisto en lo que estaba diciendo antes. Lo curioso es que sus propios portavoces y abogados, Carmen Balfagón y Ramón Chipirra, han estado paseándose por así en la vida por tardear y programas de Telecinco por diversos programas, con lo cual, no sé, al final, esto va a ser un poco contradictorio, ¿no? La propia Mediaset puede coger esos vídeos y decir, es que ellos venían aquí, ¿no? Es que ellos han dicho esto, los otros, es que son ellos mismos los que han estado en el programa, ¿no? Bueno, por otro lado, Silvia Bronchalo ha mantenido un plano más discreto desde que salieron a la luz todas las informaciones, sin embargo ha emitido un contundente comunicado sobre la difamación de su hijo Daniel, la preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo. Bueno, esto fue el comunicado que emitió ella por parte del equipo de abogados diciendo que, bueno, que se respetase, que no quería interferir, que ella quería lo mejor para su hijo e incluso pedía las condolencias, le daba las condolencias a la familia Arrieta, ¿no? Que ya nos gustaría, ya nos gustaría también que lo hubiera hecho Daniel Sancho una vez que ya incluso ha confesado el crimen, independientemente de que él lo haya confesado sin premeditación, pero bueno, lo ha confesado al fin y al cabo, e incluso de haberlo desmembrado, de haber ocultado el cuerpo, ¿no? Bueno, nuestra representada siempre se ha mantenido al margen de los medios de comunicación y nunca ha emitido comunicados ni informaciones a ningún medio. Los medios de comunicación tienen el deber de actuar e informar de manera responsable, comienza diciendo el comunicado de la madre de Sancho, que aprovecha también para blindar todo lo que informe sobre ella, comunicaba ella. Bueno, existe una clara omisión de verificar adecuadamente la exactitud de las informaciones sobre nuestra representada que está afectando profundamente a su derecho y a su honor y estamos a los medios de comunicación a no volver a emitir y difundir información alguna bajo ningún concepto sobre nuestra representada doña Silvia Broncha Los Santos en lo que respeta a su actual relación con Rodolfo Sancho Aguirre y la defensa ilustrada que está recibiendo su hijo don Daniel Sancho Bronchalo en Tailandia y en España para el supuesto de no proceder. Como se indica, la señora Silvia Bronchalo se reserva el derecho de interponer cualquier acción legal, le ampare en derecho en defensa de sus intereses. Bueno, esto es lógico, yo creo que muchas veces no hace falta ni decirlo, ¿no? Es lógico que todo el mundo, por derecho al honor, pero bueno, hay que emitir el comunicado para que la gente lo sepa, para que, bueno, no se separsen ciertas líneas. Yo veo bien que emiten este comunicado, al final ella no tiene nada que ver en este asunto. Siempre he dicho que es un daño colateral, ¿no? Que la madre se vea envuelta en esto, que ella no es famosa, que ella no quiere saber nada de esto y evidentemente muchísimo menos que lo estará pasando mal, que por supuesto lo estará pasando peor la familia de Ingarrieta, como digo en todos los vídeos, por supuesto. Bueno, sea como fuere, parece que aunque muchos medios habían desvelado que la relación entre Rodolfo y Silvia era de lo más tensa de los medios en los últimos meses. Sin embargo, parece que ambos han dejado su diferencia a un lado por el bien del proceso judicial de su hijo. A ver, yo con esto ni me alegro ni me dejo de alegrar. O sea, yo creo que una expareja se lleve bien, me parece bien, que lamentablemente se está uniendo por esto, si es verdad, como dicen aquí. Pues bueno, ¿qué os voy a decir? Insisto, justicia para Ingarrieta, un vídeo más, nos vemos en el siguiente. Un saludo.